Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, avanza junio, estamos la segunda quincena de junio, y se acercan las fiestas patrias, las fiestas nacionales del Perú, el veintiocho de junio. Y siempre está la cercanía de estas fechas, son espacios para un poco detenerse en el desarrollo de la coyuntura, en la polarización que atraviesa toda la política nacional, y pensar en el Perú y las ideas de mediano y largo plazo sobre la peruanía. Y no hay mejor manera de hacerlo que reflexionando sobre el proceso de fundación republicana, sobre el proceso de independencia, sobre cómo nació la idea de peruanidad y cómo surgió la peruanidad como tal, esta peruanidad que tiene dos siglos de desarrollo. Bueno, sucede que en los debates históricos siempre hay aproximaciones con respecto a la independencia. Una de ellas nos dice que la independencia fue impuesta a los peruanos. La otra nos dice que fue producto de una movilización interna. Bueno, en este portal siempre mencionamos algo que contrasta con, con, digamos, la versión oficial sobre la independencia. A nosotros nos llama mucho la atención y siempre lo subrayamos, que el 80 o el 90% de los ejércitos realistas en las batallas de Ayacucho y Junín fueron esencialmente indígenas, indígenas del Alto Perú. Lo dice Basadre y lo dicen los nuevos estudios de historia, de historiadores como Cecilia Méndez, como Alicia del Águila, en fin. Y esto llama mucho la atención porque revela que el mundo indígena, que era absolutamente mayoritario en el Perú, no estuvo del lado de la independencia, de alguna manera, o mantuvo una distancia de la independencia. Y en este contexto también se disfrute el papel de Bolívar, el papel de San Martín, el papel de Ribagüero, el primer presidente del Perú, y los liderazgos que ellos asumieron en este proceso y los proyectos que habían detrás de estas figuras, de estas personalidades tan decisivas en el proceso de la independencia. Y bueno, y sucede que Óscar Silva Valladares, un peruano radicado en el exterior, abogado y con maestría en administración en la Universidad de Harvard y dedicado a las finanzas. También es un investigador histórico y acaba de publicar el libro La cuestión del liderazgo en la contienda por la independencia en el Perú. Y nos parece extremadamente interesante conversar sobre este libro que aborda la cuestión del liderazgo, el papel de las personalidades, y detrás de ello, todas estas aproximaciones sobre la independencia en el país. Estamos con él y le decimos buenas tardes, señor Óscar Silva, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés, y muchas gracias también por la gentileza de la invitación. No, no, el agradecimiento es nuestro. Bueno, ¿por qué usted ha pretendido en este en este libro, que ya está en venta en Amazon, en idioma español, no? Este, ¿por qué usted ha pretendido abordar la reflexión histórica sobre la independencia a partir de los liderazgos? ¿No? Explíquenos esta primera intención de su trabajo, un poco para ir conversando sobre el texto general. El liderazgo es un tema recurrente en la historia del Perú. Habiendo vivido por varias décadas en el extranjero, obviamente me llama mucho la atención el deterioro político que ha habido en el Perú en las últimas décadas. Siempre tuve una intención, un interés muy fuerte por la historia y siempre enfocamos en casa el tema de la historia y de la independencia, en especial desde el punto de vista de la participación de los logros de los principales personajes de la independencia, tanto San Martín Bolívar como políticos e ideólogos peruanos que participaron en la independencia, así como el rol que tuvieron las los realistas, los principales jefes realistas. Y lo que he tratado de hacer es tratar de establecer un paralelo, más que nada una inspiración entre los eventos de la independencia y lo que está sucediendo en el Perú. Me parece que en los últimos años ha habido un enfoque en la historia del Perú en temas que son importantes, pero que son necesariamente, pero que no son necesariamente centrales en estos momentos que vive el Perú. Me refiero, por ejemplo, a la gran interés actual sobre la explicación de los movimientos sociales y regionalistas que se dan en el caso de la independencia. Me refiero también a los estudios que se han hecho sobre la participación de diversos grupos regionales, locales en el Perú. Esos temas me parece que son importantes, pero yo diría que en este momento, precisamente, si queremos enfocarnos en los temas centrales que acosan al Perú, el tema del liderazgo es fundamental. Ahora, permítame ahí, señor Silva Bayare, usted ha señalado un paralelo entre la independencia y el Perú. Uno siente que en la independencia, no fue una independencia con instituciones realmente existentes como lo fue la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Digamos, si uno quisiera comparar, en Estados Unidos, en realidad, la independencia se hace para preservar las instituciones que habían surgido de abajo hacia arriba desde la llegada del Mayflower. En el Perú, prácticamente la independencia se hizo con actores y personalidades que ignoraron o aplastaron las instituciones realmente existentes. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle es, cuando usted habla de liderazgos, también está hablando de los clásicos caudillos o del clásico caudillismo que explica el proceso político peruano y que aún el día de hoy está presente. Efectivamente, esa es, digamos, la vertiente principal del liderazgo en el Perú desde un punto de vista militar fue a través del caudillaje militar. Hay tres personas, personajes que ocupan una gran importancia, que son Camarra, Lamar y Santa Cruz. Son, digamos, los tres líderes principales y, obviamente, ellos cumplieron los roles a que usted se refiere sobre caudillaje, no solamente en el momento de la independencia, pero con posterioridad también a la independencia. Y, pero es un caudillaje que está muy limitado desde un punto de vista de eficiencia o de resultados. Si uno ve, por ejemplo, la labor militar militar de Gamarra y de Santa Cruz durante la guerra de la independencia fue bastante cuestionada, fue bastante limitada, no llegaron a tener mayores victorias militares. Lamar es un poco diferente, Lamar fue, pues, digamos, de los tres, mi apreciación es que fue tal vez el que tuvo mayores méritos desde un punto de vista militar, pero tuvo también muchas limitaciones desde un punto de vista del liderazgo político que inevitablemente debió haber asumido. Hay inclusive una una carta muy interesante de Bolívar a Lamar en la cual le exige a que asuma sus responsabilidades en el liderazgo político. Y que es que es una carta que que realmente motiva mucha reflexión. Ahora, usted habla de Lamar, de Gamarra y Santa Cruz, pero, digamos, estos tres personajes muy, muy intensos en las primeras etapas republicanas no son sino los herederos, con matices, a mi entender, de gran protagonismo de Bolívar y del propio San Martín. Aunque algunos dicen que San Martín fue un más institucionalista porque proponía la monarquía constitucional, pero en realidad ambos tenían una visión muy ilustrada, muy jacobina sobre cómo construir el Perú. Explíquenos sobre Bolívar y San Martín antes, cuál es su apreciación, es, digamos, la misma apreciación tradicional. ¿Qué encuentren ellos en su investigación que los haga relevantes? Son dos personajes fundamentales fascinantes. Comencemos con San Martín. Existe en el Perú, obviamente, una impresión muy benévola hacia San Martín. Tradicionalmente es una figura mucho menos cuestionada que la figura de Bolívar. Tuvo una formación aristocrática en un colegio de militares en España. Tuvo participaciones militares importantes en España y en el África, inclusive antes de llegar a América. Yo diría que el mérito fundamental de San Martín no es necesariamente militar, pero es un mérito de percepción de la importancia de la independencia del Perú para consolidar la independencia en América. Eso lo entendió desde 1817, lo dicen en cartas a sus colaboradores, porque entendió de que realmente el grueso del poderío militar económico que existía en América del Sur estaba concentrado en el Perú. Y ese fue el gran mérito de él. Desde un punto de vista ideológico, San Martín, pese a que se dice que inicialmente tuvo convenciones democráticas, fue muy antirepublicano, tuvo aspiraciones monarquistas, ideas monarquistas muy, muy importantes, pero que son ideas monarquistas que él no las creó. Son ideas monarquistas que existen desde el siglo XVIII, en el Perú, inclusive Francisco de Miranda tuvo en algún momento ideas monarquistas. En el Congreso de Tucumán, en relación a la independencia del Río de la Plata, hubo iniciativas monarquistas muy, muy, muy importantes. Y al llegar al Perú, San Martín entiende la complejidad peruana y se aboca específicamente a este proyecto monárquico. Y ese proyecto monárquico no puede ser desconectado de su actividad y de su estrategia militar. Eso explica en gran manera lo que muchos le critican por su desánimo o su inseguridad o su falta de decisión en tomar decisiones militares, porque él pensaba que de alguna manera debería, para lograr un proyecto post realista, post virreinal, debería contarse con las fuerzas políticas militares que tenía España en el Perú. Y eso en gran manera explica su actitud. Por ejemplo, su reticencia a atacar a las fuerzas de Canterac en días antes de la proclama de la independencia en Lima, en junio de 1821. Y en el caso de Bolívar, señor Silva Valladares, digamos, Bolívar es el clásico jacobino latinoamericano, por decirlo de alguna manera. Así es. Bolívar, y él mismo admite, él tenía una biblioteca portátil que siempre llevaba, y en ella los autores que tenía eran, bueno, los clásicos enciclopedistas, Rousseau, Voltaire, Diderot, eran sus grandes líderes, y también autores clásicos, no era muy aficionado a las vías paralelas de Plutarco. Bolívar, a diferencia de San Martín, es un clásico, como se dice, revolucionario jacobino, convencido de la necesidad de la independencia y de un corte radical con España. Sin embargo, entendió las limitaciones de la Revolución francesa, entendió los peligros que significaba la anarquía y que Francia había sufrido a finales del siglo XVIII, y fue muy reticente hacia el establecimiento de repúblicas democráticas representativas. Él veía siempre una necesidad de un orden disciplinado, de un orden estricto en la sociedad, y esa percepción también viene de su percepción, hasta cierto punto, antropológica, que él tiene en Sudamérica Latina, lo que él llama nosotros no somos ni indígenas, ni somos europeos, somos algo muy complicado, es una manera bastante simple de decir lo que él dice. Ahora, pero este jacobinismo, esta visión ilustrada, de alguna manera atravesaba a todos estos dos personajes, Bolívar, San Martín, Palamar, Agamarra, Santa Cruz. Mire, hay una reciente investigación de Alicia del Águila, es una tesis doctoral de San Marco que se llama Ciudadanía Corporativa, algo más, no soy muy bueno con los títulos, pero en donde señala que al momento de la independencia, la mayoría de las tierras del Perú le pertenecían a las comunidades indígenas. Incluso señala que, cita una estadística muy relevante, antes de la era del Guano, de la época del Guano, había como 200.000 contribuyentes, y la mayoría de los contribuyentes eran indígenas. ¿Qué sucede con la independencia, con esta visión ilustrada que compartieron estos cinco personajes, por decirlo de alguna manera? Lo primero que hacen, ellos quieren construir una república en base a la soberanía, la representación de ciudadanos libres e iguales, e eliminan las noblezas indígenas, eliminan los últimos supércites de las noblezas indígenas. Y luego de las batallas de Ayacucho y Junín, lo que nos dice este libro en entre líneas, no lo dice explícitamente, es que se producen las mayores expropiaciones de tierra del Perú, y los indígenas, las comunidades campesinas que eran dueños de las tierras, son arrinconados en las alturas sobre los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Pero eso viene de esta visión jacobina, de esta idea de construir una república en base a la racionalidad y no a la realidad y a la evolución social de las instituciones. ¿Qué comentario le podría merecer este tipo de aproximación, señor Silva Valladares? Casualmente, Bolívar, luego de la victoria de Ayacucho, cuando llega al Cusco, emite un decreto muy controvertido, en el cual elimina las comunidades indígenas, y es precisamente el resultado de esa visión jacobina que le lleva a tomar esa decisión. Y se le ha criticado mucho por eso, por decirse de que eso realmente lo que hizo fue que la creación masiva de latifundios en el Perú. Pero una cosa que me llama la atención también es el hecho de que las comunidades campesinas en el Perú solamente fueron restituidas en la constitución de 1921. Es decir, tuvieron que pasar 100 años más para que esas comunidades volvieran a ser restablecidas. Lo cual es paradójico, realmente. Ah, no. Lo cierto es que cuando se restablece la comunidad campesina, ya la comunidad campesina no controlaba ni el 20 ni el 25 por ciento de las tierras. Estaban arrinconados en las alturas. Los indígenas fueron arrinconados en las alturas por una independencia que solo favoreció al mundo criollo. Y lo digo basándome incluso en estos textos que le he mencionado, que son no autores de derecha o neoconservadores, sino son autores progresistas y de izquierda. Cecilia Méndez, por ejemplo, en la República Plebeia, dice que los indígenas no aceptaron la independencia hasta luego de 1830, aproximadamente. Entonces, y por otro lado, Basabre siempre solía señalar de que los ejércitos realistas de Ayacucho, de la batalla de Ayacucho, eran fundamentalmente indígenas. Y todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. El mundo indígena, según sus aproximaciones, parecía no estar del lado de los libertadores, sino de la corona del rey español. ¿Qué comentario le merecen este tipo de especulación, de, bueno, de tesis, para llamarlo de alguna manera? Fue así, efectivamente. La participación indígena fue fundamental desde épocas del Virrey Abascal, en los ejércitos que incursionaron en Chile, en los ejércitos que llegaron a Quito. El batallón del Cusco, que en un momento fue liderado por Goyeneche, un conocido peruano realista arequipeño, fue un regimiento muy, muy importante. O sea, desde un punto de vista institucional, hubo una participación indígena muy, muy fuerte. Pero no solamente desde un punto de vista institucional. A nivel de Curacas, la participación de casicasgos en apoyo de la represión contra la independencia fue muy fuerte. En el caso, por ejemplo, de la rebelión del Cusco de 1814, hubo una participación muy fuerte. Indígenas de las comunidades de Iquicha, de Ayacucho, tuvieron una participación muy, muy importante. Y casualmente los Iquichanos son famosos porque vivaban a Fernando, al rey Fernando, hasta principios de la República. Ellos recibieron numerosas exenciones tributarias que facilitaron su participación en favor de las fuerzas realistas. Cuando llega la independencia, se acaban esos beneficios y obviamente crea una reacción muy fuerte. Y las rebeliones Iquichanas, creo que se ha escrito bastante sobre eso, son muy importantes, como dice usted, hasta los años 30. Ahora, la participación indígena en la fuerza, en las fuerzas realistas no es un tema que, digamos, haya sido descubierto en estos momentos. Yo lo he encontrado en lecturas de, por ejemplo, del general Valdés, español. Lo he encontrado, por ejemplo, en el memorial de Pesuela. Hay muchos, hay muchos antiguas manifestaciones de esa participación indígena. Y al final de cuentas, al final de la batalla de Ayacucho, la gran mayoría de los participantes se quedan en el Perú, obviamente porque eran peruanos. Sí. Ahora, es un poco para hacer, digamos, antes de entrar a una pregunta que quiero hacerle, si esto fue una cosa impuesta, o fue una movilización interna. Quiero, es un poco preguntarle sobre una leyenda negra que se ha organizado sobre la historia del Perú y en general sobre la herencia española. Por ejemplo, usted señala, y ahora las nuevas investigaciones señalan que el mundo indígena estaba buscando a su rey. Era pro monárquico el mundo indígena, al momento de la independencia y años después, algunas décadas después. Sin embargo, Tito Flores, el historiador Alberto Flores Galindo, escribió un libro muy emblemático, sobre todo por su título, ¿no? Buscando un Inca, en la que sostenía la tesis de que el mundo indígena estaba buscando el regreso al incanato, al mito del Incar, en fin. ¿Qué opina de esta leyenda negra que muchas veces se ha impuesto en los sentidos comunes sobre la historia y no nos ha permitido tener una una comprensión real de nuestra peruanidad? Hay una historia sobre la declaración de la independencia del Perú en Cajamarca, que sucede meses con anterioridad a la declaración en Lima, en la cual un grupo de peruanos, de cajamarquinos notables, se reúnen, invitan a miembros de las comunidades locales a la participación en esa ceremonia. Y luego de la ceremonia, los campesinos se miran desconcertadamente porque no habían entendido lo que significaba esa independencia. Y eso lo cuenta el historiador Nemesio Vargas, Rubén Vargas, que cuando les preguntaron qué es lo que pensaban, ellos decían, bueno, nosotros pensamos de que este juramento significaba la restitución del Tahuantinsu. Es una anécdota muy interesante que refleja casualmente lo que Flores Galindo dice en cierta manera. Hay muchas interpretaciones, por ejemplo, sobre la rebelión de Tupac Amaru. Algunos historiadores creen que, a final de cuentas, él tenía fidelidad al rey. Otros, sin embargo, hablan de que él tenía el interés de una restitución incaica. es un tema recurrente en la psicología andina. Es un poco el mito de Incarri también de que se habla de que existió siempre esa idea. Y eso, obviamente, era un factor a tener en cuenta en los designios autoritaristas, tanto por parte de Bolívar como por parte de San Martín. Porque realmente ellos creían de que la mentalidad en el Perú era una mentalidad realmente de tipo monarquista. Porque el Perú, durante toda su historia, había vivido bajo los reígenes monarquistas. Ahora, planteaba esta, digamos, avanzada en este momento de nuestro diálogo, señor Silva Valladares. Bueno, le pregunto, la tesis que usted propone en este libro es que nuestra independencia fue impuesta o fue producto de un proceso de movilización interna, de conciencia interna. ¿Cuál es su punto? He visto este gran debate que, en realidad, es un debate bastante jacobino, creo yo, ¿no? Es decir, con premisas jacobinas pretendemos interpretar, hacer una hermenéutica jacobina de los procesos históricos. No sé ese de mi punto de vista, pero ¿cuál es su opinión, señor Silva Valladares? Es esta discusión, es una discusión que no puede ser resuelta. Hasta cierto punto es una discusión poco práctica. Es una discusión ideológica interesante porque permite comparar diversas posiciones sobre el valor de la independencia. Pero al final de cuentas, yo me refiero y siempre tengo en cuenta lo que dijo Puente Candamo, que el sujeto de la independencia en América es Hispanoamérica. Las ideas estas de imposición son resultados, son ideas que suceden, que se describen luego de la independencia en gran manera. Es el resultado un poco del nacionalismo argentino, del nacionalismo venezolano, que arguye que la independencia nos fue traída por las tropas de San Martín, por las tropas de Bolívar. En gran medida, eso explica esa teoría impuesta. Pero, señor Silva Valladares, si yo le describo los actores de la batalla de Ayacucho y Kunín, yo veo el ejército libertador compuesto por mestizos, incluso por mercenarios ingleses, alemanes, de las guerras napoleónicas. Y por otro lado veo a un puñado de generales realistas liderando un movimiento indígena de comunidades campesinas. Bueno, si yo viera esa, si tomara esa fotografía, yo digo, esto es un ejército invasor. Y por otro lado, o sea, voy a sobrecalificar, no sé si esa palabra exista, ¿no? Si por otro lado veo las expropiaciones que produjeron los libertadores a los sistemas de propiedad de Reinales, yo diría, estas expropiaciones no se parecen nada a las expropiaciones que se producen en las sociedades bolivarianas. Estoy exagerando un poco para que usted pueda desarrollar un comentario. Si le diría eso, si tomar este tipo de fotografías, ¿cómo comentaría usted, señor Silva Valladares? La CERNA casualmente hablaba de la fuerza invasora que venían y hablaba de los extranjeros. Siempre que se refería a las tropas independentivas hablaba de los extranjeros. Y efectivamente, desde un punto de vista práctico tenía razón, porque, como dice usted, los ejércitos realistas estaban fundamentalmente poblados por peruanos, por peruanos aborígenes. Esa es una realidad que nos es difícil entender. El tema de lo que sucede, las consecuencias de la independencia, es un tema muy complejo. Tenemos que tomar en cuenta cuáles eran las motivaciones de los líderes de la independencia. Y, a final de cuentas, no había un cambio radical desde un punto de vista de derechos de propiedad, de derechos sociales. Era más que nada una consolidación de autonomía frente a los antiguos derechos que habían sido monopolizados por la corona. Pero no significaba, y no significó, un cambio radical. De acuerdo. Ahora, si le preguntara cómo esta realidad que usted describe tan interesantemente en su trabajo de investigación se expresa hoy en la política peruana. Uno podría decir que, bueno, ahora no son caudillos militares. Los actores principales no provienen de los ejércitos, sí no son actores civiles. Pero todos los métodos, todas las prácticas parecen provenir de ese momento. Incluso esa voluntad de excluir al adversario, que puede envolverse con tesis marxistas, con tesis populistas, tesis nacionalistas. ¿Vienen de ese jacobinismo, de ese faccionalismo que se impuso en la independencia? ¿Qué comentario le merece la influencia de la historia en el momento político actual? Yo no creo que sea exclusivamente el exclusivismo al que usted se refiere. No creo que sea exclusivamente resultado del jacobinismo o de cuestiones ideológicas. Yo veo las raíces más desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista de la realidad de nuestra sociedad. La lucha de facciones, el exclusivismo, son fenómenos muy de los peruanos y no necesariamente por razones jacobinistas. Yo creo que existe un exclusivismo muy fuerte y es un exclusivismo que veo que se ha acrecentado porque es un exclusivismo que ahora lo vemos no solamente en América Latina, pero lo vemos en todo el mundo. La política, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento tiene un maniqueísmo muy fuerte y eso obviamente no ayuda a que haya una ponderación de posiciones. Es lamentable que en la historia del Perú se hayan tomado posiciones radicales, ya sea a favor de uno u otro líder político. Una de las cosas que siempre me llamó la atención de pequeño fueron las famosas discusiones entre los samartinianos y los bolivarianos respecto al papel de ambos líderes. Yo pensé que eso ya había sido superado, pero me llama la atención, por ejemplo, cuando leo periódicos del Perú actuales de que aún esos sentimientos, especialmente contra Bolívar, son muy fuertes y los leo y me pregunto por qué no se han superado y tal vez me estoy desviando un poco, pero yo creo que uno de los problemas fundamentales en el Perú es que en relación a la independencia se ha achacado a Bolívar a cosas que realmente, a final de cuentas, dependieron de la responsabilidad de la conducción política peruana, que no existió desde un punto de vista concreto, no existió, era naciente y tal vez por eso pueda explicarse de que se le echa la culpa a Bolívar de la separación de Guayaquil, de la separación de Bolivia, pero a final de cuentas, cuando uno ve y lee la historia, fueron decisiones en las cuales la desidia, la incompetencia, la falta de interés o inclusive el temor reverencial que se tenía a no enemistarse con Bolívar llevaron al Perú a una parálisis que a final de cuentas, en el caso, me refiero a en el caso del Alto Perú, llevaron a la separación y a la creación de Bolivia. De acuerdo, señor Silva Valladares, mire, yo le agradezco infinitamente por esta interesante conversación, que sea el inicio de otras conversaciones, porque ha sido muy aleccionador, al margen de cualquier matiz o diferencia, pero digamos, estas cosas son las que necesitamos hacer para recuperar el sentido constructivo en la vida pública, la historia tiene mucho que ver y las buenas interpretaciones sobre la historia tienen mucho que ver en el presente. Le agradezco infinitamente y suerte con la promoción y que hayan más ediciones de libro que comentamos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias también. Gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. Gracias. Gracias.